Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo he pintado esta superficie tan satinada de este unicornio tan chulo con pintura acrílica normal. La he convertido en pintura multisuperficie, así que si quieres saberlo no te pierdas este vídeo. Para el trabajo de hoy tenemos esta hucha con forma de unicornio y la quiero pintar, pero es una superficie muy satinada, es una cerámica muy satinada. Para estos casos en los que necesitemos una adhesión extra de la pintura, que tenga más adhesión porque sea una superficie muy satinada o porque en ese momento no tengamos el color de pintura multisuperficie que necesitamos, tenemos un producto de American Decor Art que se llama Paint Adhesión Medium. Este producto se mezcla al 50% con la pintura y se puede utilizar tanto en pintura metalizada, pintura acrílica como con pintura chalky finish, con todo tipo de pinturas de American Decor Art, con pinturas con base al agua. Así que para pintar en un unicornio voy a utilizar pintura acrílica normal de American Decor Art y la voy a mezclar con el Paint Adhesión Medium. Como ya os he dicho, va en una proporción del 50%, 50% pintura, 50% Paint Adhesión Medium y podemos utilizarla con todo tipo de pinturas de American Decor Art. Y lo primero que voy a hacer es limpiar la figura con un algodoncito y un poquito de alcohol. Vamos a utilizar los colores azul orilla, también el rosa bebé, el amarillo clarito ananá, el color jacaranda, este que es morado clarito, muy suave, el color sí, agua, agua del mar, y el color de Dudley Metallics, oro imperial. La forma de calcular es la siguiente, he hecho 3 gotas o 4 de pintura y he hecho 3 o 4 gotas del producto. Lo remuevo con el pincel o con una espátula y con el amarillo empecé a pintar el unicornio. Hice como había hecho con el color amarillo, puse 3 o 4 gotas del Medium y 3 o 4 gotas del color Agua de Mar. Lo removí un poquito con el pincel y pinté el segundo mechón de pelo del unicornio. Continuamos con el color rosa bebé. Ahora vamos con el color orilla. Veis que chulo va quedando, vamos pintando una segunda fila de mechones de pelo del mismo color y además voy pintando también un flequillo en la parte de delante. Y para terminar de pintar las crines de nuestro unicornio, vamos a utilizar el color jacaranda. Para pintar el cuerno del unicornio, vamos a utilizar la pintura Duddling Metallics en color oro imperial. Vamos a mezclarlo con la misma proporción con el Paint Adhesion Medium. Y con la pintura dorada vamos a ir pintando poco a poco el cuernecito. Y ya tenemos nuestro unicornio pintado. Vamos a dejarlo secar un poco y ahora vamos a repasar con negro. Ahora para los detalles yo voy a utilizar este rotulador de pintura de American Decor Art que sirve para pintar en cerámica. Si tienes un buen pulso, puedes utilizar pintura acrílica y un pincel finito para marcar los detalles. También puedes utilizar el Paint Adhesion Medium para convertir la pintura acrílica negra en pintura multisuperficie. Pero yo no lo voy a hacer porque tengo un pulso, la verdad que es bastante malo y me va a salir fatal. Así que con el rotulador voy marcando mucho más segura. ¡Gracias! Ya terminé de repasar todos los detalles de pintar los ojitos, la nariz, las orejas, el cuerno. Y ahora con este barniz sellante mate de American Decor Art voy a darle un toque. Pero como este barniz es en spray, lo voy a hacer en un sitio ventilado. Así que me voy a la terraza y después vuelvo. Y una vez seco el barniz que hace función para proteger la pintura, ya tengo mi trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!